Al sur de Chilpancingo, sobre la carretera federal, se localiza el poblado de Petaquillas, una comunidad de 13 mil habitantes aproximadamente. En esa comunidad se encuentra la iglesia de San Agustín de Hipona, una construcción que por fuera no llama la atención debido a que está en remodelación, pero que al ingresar sorprende a la vista con su llamativa arquitectura en columnas, bóveda y altar, así como sus hermosas pinturas ubicados a los lados de la parroquia. Así lo explica el sacerdote Antonio Salgado Bravo, quien durante 18 años se encargó de diseñarla. En Petaquillas el santo patrón es San Agustín, San Agustín de Hipona del siglo V. Ha sido consagrada esta parroquia en el año 92, con su primer párroco el padre Vicente López, que en paz descanse. El interior de la parroquia pues está decorado de oro, el decorado es de 24 quilates y se ha llevado alrededor de unos 15 años en el interior para hacer toda esta remodelación. Esta hermosa iglesia cuenta con 16 frescos, 10 que se encuentran sobre las paredes, 5 que se encuentran sobre el techo y 1 sobre el altar principal. Quien ingresa por primera vez a la parroquia de San Agustín queda impactado por su belleza arquitectónica y sus hermosas pinturas que plasman la vida del santo patrono. Así lo explica el sacerdote Rogerio Vargas, quien tiene apenas un año en dicha parroquia. A mi derecha, hasta el fondo, está el nacimiento de San Agustín. Después, cuando él fue muy rebelde de joven, su mamá pedía mucho su conversión y ahí está la Santa Mónica, su mamá, orando por él. Ya después viene la preparación de su conversión. San Ambrosio de Milán es el que lo bautiza en la gran catedral gótica, la más importante del mundo. Él nos cuenta que los católicos del poblado de Petaquilla se organizan para hacer la fiesta de San Agustín el 25 de agosto, aunque durante todo el año el santo patrono recorre hogares y comunidades cercanos al lugar. Ahora con el famoso pendón, un mes antes, y se hace la novena de misas, las personas rezan rosarios, hay quienes donan después del rosario un pozole, unos tamales. Todo el año anda peregrinando de hogar en hogar, dura tres días, cuatro días en una casa, de ahí se cambia a otra, le hacen rezos, le cantan. El sacerdote explicó que la imagen del santo patrono fue traída de un pueblo cercano al cerro del Alquitrán, que sufrió una terrible inundación. Algunas personas se percataron de la imagen y la rescataron, llevándola a Petaquillas para venerarla para siempre. La parroquia de San Agustín es una de las joyas arquitectónicas de la historia reciente y que vale la pena admirar cuando usted visite la región centro del estado de Guerrero. Con imágenes de Julio Artíz, informo para RTG Noticias, Manuel Díaz Valderas.